Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo cambiar el color del borde de una tabla en Word. Vamos a iniciar abriendo el archivo de Word y allí estará la tabla. Tras esto, da clic en el signo de cruz para seleccionar esta tabla. Al seleccionarla, en el menú Diseño de tabla, da clic en Bordes y pulsa ahora en Bordes y Sombreado. En esta ventana, será posible modificar el estilo de la línea de la celda. En la opción Color, selecciona el color que se usará en la tabla. Si lo necesitas, cambia el ancho de la celda y debes confirmar en el campo Aplicar que esté la opción Tabla. Da clic en Aceptar y ahora la tabla estará con un nuevo color en sus celdas. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!